En Piña del Mar y Valparaíso hubo un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 14 grados. Para este miércoles espera un día nublado con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 15. En Quilpue y Villa Levana hubo un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 16 grados. Para este miércoles espera un día nublado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 15 grados. En Limacha y Olmué hubo un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 16 grados. Para este miércoles espera un día nublado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 15 grados. En Quillota y La Calera hubo un día nublado variando a despejado, Con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 20 grados Para este miércoles se espera un día con nudosidad parcial variando a nublado Con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 16 grados En San Felipe y Los Andes hubo un día despejado Con una temperatura mínima de 1 y una máxima de 24 grados Para este miércoles se espera un día con nudosidad parcial variando a nublado Con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 19 grados En San Antonio hubo un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 13 grados Para este miércoles se espera un día nublado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 14 grados Quieren viajes a Santiago deben considerar que este miércoles 27 se espera un día con nubosidad parcial variando a nublado Con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 17 grados A continuación revisaremos los indicadores económicos La unidad de fomento para este miércoles 27 de junio es de 22.627 pesos La UTM del mes de junio es de 39.689 pesos Dólar 501 pesos